Nosotros fuimos invitados y concurrimos a ese acto. Cuando terminó nos fuimos, la verdad, un poco preocupados, porque en el delineamiento de las acciones del 2013, la actividad turística, o sea, la actividad productiva fundamental de la localidad, no fue nombrada, digamos. Así que nos fuimos un poco preocupados, un poco como desconcertados. Bueno, dejamos pasar unos días, porque parecía adecuado, porque bueno, por ahí había algún mensaje o alguna corrección o algún algo. Y bueno, pasados unos días, el día 12 de marzo, presentamos una nota solicitando una entrevista, porque nos parece importante poder dialogar acerca de perspectivas y fundamentalmente poner sobre la mesa los aportes que del sector privado se puedan hacer, que evidentemente van a tener que estar vinculados al desarrollo de la actividad y al desarrollo del conjunto de la comunidad, porque la actividad productiva más importante es siempre la que va regulando las cosas. Así que bueno, presentamos esa nota, el día 12. Estamos esperando que se concrete. La hemos pedido, se la hemos solicitado que sea la mayor brevedad, porque también está ligado a una reunión de FEGRA a nivel provincial, que se va a hacer acá presuntamente. Y bueno, queríamos ver si a la municipalidad le interesaba, digamos, de alguna forma vincularse con ese evento. ¿Hay algún otro tema que se va a tratar en esa audiencia que han solicitado? Bueno, nosotros, por supuesto, dejamos a criterio de las autoridades los temas que a ellos les parezca adecuado tratar. Desde nosotros, el tema reiterativo es a ver cómo encarrilar un poco algunas cuestiones vinculadas con la actividad. La temporada, ya lo hemos dicho varias veces, la temporada ha sido una buena temporada, pero disto muchísimo de ser excelente. Y los datos que estamos nosotros teniendo, y creo yo que el municipio también los debe tener, es que la actividad, por un conjunto de cosas, dejó puntos de rentabilidad en esta temporada, y esos puntos de rentabilidad invariablemente después se expresan en las cosas más sensibles, ¿no? En la cuestión de la ocupación de mano de obra, en fin, ese tipo de cosas que cuando se entran a sentirse, o se entran a desencadenar, es decir, generan consecuencias que no terminan siendo buenas. Así que nos gustaría poder francamente hacer nuestro aporte humildemente, digamos, lo que nosotros entendemos que debería hacerse. Creemos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que todos tenemos parte de la verdad, que nadie tiene la verdad absoluta. Creemos que nuestra parte de verdad debe ser tenida en cuenta, y esperamos que esta reunión se concrete, digamos, con el intendente y con las personas que él estime adecuado, porque me parece que es el marco del diálogo indispensable, que hoy está un poco, digamos, a nivel de la actividad, hoy está bastante planchado. ¿Pensan que faltó promoción antes de la temporada del destino? Sí, es un elemento también, digamos, yo creo que hay algunas cuestiones que evidentemente, digamos, están a la vista de todo el mundo, y me parece que hay que desarrollarlas con profundidad, y para desarrollarlas con profundidad no vale el tema de dar una discusión por los medios, porque es cuando se hacen así es porque las cosas no caminan, ¿no? Creemos que debe ser fundamentalmente revitalizado, o refundado, de alguna forma, el ente mixto. Bueno, nosotros el día 8 de marzo le hemos mandado una comunicación a todos nuestros socios, entiendo que el Centro de Comercio ha hecho lo mismo, digamos, informando a los socios de la actividad de los últimos 90 días del ente mixto, tal vez esto después no lo hemos discutido, pero tal vez esto lo demos a publicidad para el conjunto de los actores de la actividad, y bueno, y ahí se ve claramente un déficit de tareas, entonces me parece que hay que refundarlo, hay que nombrar nuevas autoridades, es decir, todos nuestros mandatos están vencidos, hay que también prepararlo al ente en función de las temporadas que se vienen, y hay que preparar también una adecuada relación con la cuestión económica, estamos en el marco de una emergencia económica, bueno, pero esto también tiene que ser incorporado a la discusión presupuestaria para ver cómo manejar el tema de las promociones. Yo estoy manejando algunos valores que me han dado respecto de lo que se ha invertido en promoción en el año 2012, y realmente yo lo quiero confirmar, porque son valores que, de ser cierto, demuestran que la actividad fuera de lo que significa la asociación con la Agencia Córdoba, que en buena hora y es muy valedera y está bárbaro, pero digamos, la promoción desde propiamente del destino, y bueno, ha sido Baja. ¿Desde su creación a través de una ordenanza funcionó alguna vez efectivamente el ente mixto? Desde su creación en el año 2010 funcionó, no en la plenitud que incluso la misma ordenanza lo determinaba, pero, es decir, la fluidez de los fondos no fue conforme la ordenanza lo preveía, y esto generó inconvenientes, pero tenía un grado de actividad mucho mayor, digamos. Yo creo que también importa mucho la presencia de los actores, ¿no? Y bueno, pero hay que trabajar todo, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, es decir, donde la actividad privada se corta solo, o donde la actividad pública se corta solo, y no hay interacción en el tema de la promoción, del desarrollo, y bueno, hay problemas, porque, vuelvo a repetir, ni el sector privado puede ni debe hacer todo, ni el sector público puede hacer todo. Entonces, es fundamental la interacción, es fundamental el diálogo, y, otra vez más lo reitero, es decir, van a encontrar desde nosotros, desde la asociación hotelera, es decir, los brazos abiertos para la discusión en el ámbito de respeto que debe ser por todos los actores.